Por estos días se está celebrando un encuentro muy importante en nuestro país. Se trata de la cuarta reunión anual de la Tropical Forex Alliance, una asociación adscrita al Foro Económico Mundial que lucha contra la deforestación. Al encuentro asistirán entre el 6 y el 8 de mayo 150 líderes mundiales y regionales del sector de gobierno, empresas privadas y organizaciones civiles que buscan acelerar los esfuerzos para reducir la deforestación en zonas de alto riesgo ecológico. Bajo un lema llamado Un Futuro Positivo para los Bosques Acelerando la Década de Entrega, la reunión busca catalizar acciones concretas y así avanzar a que la Agenda de Deforestación Cero sea una realidad, así como ayudar al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la preservación de la naturaleza. Esta organización busca establecer una agenda positiva para que el uso de los bosques, los alimentos y la tierra sean mucho más eficaces y así eliminar la deforestación causada por cuatro cadenas de suministro de productos básicos mundiales. Escuchen bien esto, el aceite de palma, la carne de res, soya y papel y la celulosa, al tiempo que también mejoren los medios de vida de los pequeños agricultores. A este evento también asistirá el Presidente de la República, el Ministro del Medio Ambiente, el Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y muchos otros entes gubernamentales que tienen el compromiso de hacer algo por disminuir la deforestación. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.